Y vamos a irnos hasta la Red Tulum, porque usted sabe, Agustín, que en las siestas San Juaninas comenzó el Giro del Sol en la jornada de ir con la presencia de Marcelo Rego, gobernador de la provincia, acompañando a los ciclistas en lo que fue Posito. Posito, fue el recorrido, ayer empezó el recorrido más largo que tiene el Giro del Sol, que es de 140 kilómetros, que va principalmente por Posito, pero también empezó en Santa Lucía. Y por esto ha afectado a algunos sectores en los que se manejan colectivos con la Red Tulum. El Giro del Sol, entonces, recuerde que va a durar hasta el día domingo, ¿sí? Por lo tanto, las diferentes zonas en las que va a estar afectado justamente a la carrera, va también a afectar los diferentes tránsitos de lo que es la Red Tulum. Vamos a conocer entonces lo que ha dado a conocer la Red Tulum en la jornada de hoy, porque estos son los principales cambios que van a tener. En la etapa 2, que es hoy, 12 de enero, ¿12 de enero? Sí, hoy es 12 de enero, sí. Tú ya calculando. Sí, es 12 de enero. Me dicen que sí, 12 de enero. Bueno, los departamentos que van a estar afectados son Capital, Posito, Sarmiento, 25 de Mayo, 9 de Julio, Santa Lucía y Rawson. Atención, porque los cortes de calle comienzan a las 15.30 horas y se van a extender hasta las 20. Más allá que la carrera propiamente dicha comienzan a las 4 de la tarde. Sin embargo, a las 15.30 ya comienzan los cortes de calle. Va a estar acompañando todo este circuito la policía de la provincia de San Juan para poder advertir a los transeúntes de estos cortes de calle. Y acá están justamente los cortes, Agustín. Iniciará en Mendoza, Ignacio de la Rosa, y concluirá en calle España, justamente en lo que es la municipalidad de la ciudad de Rawson. Hay que estar atentos a la aplicación de la red de Rawson. Exactamente, porque la aplicación te va avisando, justamente te van llegando las distintas alertas como una notificación y te va avisando y te dice, por ejemplo, 243 no va a pasar por la plaza de Villa Krause debido a que va a estar pasando la carrera por ahí. Va a estar un poco más diferente a como es todos los días el servicio. Atención, porque, a ver, por ejemplo, la tarde en el comercio continúa funcionando de manera normal. Hay quienes trabajan en esa hora y toman la red Tulum, como también aquellos que van a hacer compras. Exactamente. Así que no van a disfrutar del deporte, pero que van a hacer compras. Por lo tanto, hay que estar atentos para poder transitar en la provincia de San Juan. Veamos entonces qué va a pasar mañana sábado, 13 de enero. Los departamentos que van a estar afectados, estos en la mañana, es de 8 y media a 13. Porque este también es el recorrido más corto, que es en Rivadavia. Exacto, va a ser el departamento de Rivadavia. ¿Y dónde es la concentración, Agustín? La concentración será en Avenida José Ignacio de la Rosa y Morón, con un recorrido por Avenida José Ignacio de la Rosa y hasta Santiago del Estero. Este es un recorrido de 8 kilómetros que va a ser mucho más corto. Este es un recorrido de velocidad, por lo que no va a estar, por eso es que no se extiende por toda la provincia, solamente en ese trozo de la Avenida Ignacio de la Rosa. Bien, de 8.30 a 13 horas, entonces, es el horario en el que las calles van a estar cortadas. Vamos a ver la última plaquita, entonces, para saber qué pasa el día domingo también, que es un día de tránsito en la provincia, teniendo en cuenta las vacaciones y también el momento de relax que tienen los sanjuaninos. Miren, los departamentos afectados son Capital, Rivadavia, Uyum, Sonda, Chimbas y Albardón. Aquí hay que tener cuidado porque justamente Uyum, Rivadavia y Sonda son los departamentos que por ahí más mueve el turismo. Y el horario en el que va a estar afectado es de las 15.30 hasta las 20 horas. Así que atención especial para aquellos que, aunque no se manejen en la red Turún, van a tener y van a ver la circulación de la policía advirtiendo estos cortes de calle. ¿Qué es donde comienzan, Agustín? Van a comenzar en el circuito, será en calle Benavides y Tucumán, pasando por las diversas localidades que recién acabamos de mencionar, y finalizando en Sarmiento a la altura del Parque Latinoamericano. Así que bueno, estos son los recorridos que van a estar afectados en la red Turún desde esta jornada hasta el día domingo.